Bueno, la historia es fácil, es corta y es larga, según se quiera. En nuestro país, diría, la historia de los paliativos se remonta a la Edad Media. De la Edad Media, si queréis, pasa a un grupo, a una unidad, de un convento en Islanda en 1896-1997, en el cual ya hay bastante desarrolladas, de alguna forma, las líneas maestras de los cuidados paliativos actuales. Y luego, podemos dar un salto hasta 1967, me parece que es, que se funda el St. Christopher Hospice por Cécil y Saunders en Londres, y que el movimiento Hospice se expande. Hay otro salto en el cual está Mount, que es un médico de Canadá, de Quebec, que va y habla con Cécil y Saunders, y de alguna manera lo implanta en el Canadá, y es cuando pasa de llamarse Hospice a llamarse Cuidados Paliativos, porque Hospice, sobre todo, allí tenía más el mismo carácter de aquí, y es una palabra que suena a auspicio. Entonces, a partir de ahí, se empiezan a hablar de unidades de cuidados paliativos. Entonces, cuando nace la unidad, cuando el St. Christopher Hospice es una fundación en que los estatutos son inminentemente, yo diría, confesionales y cristianos. Entonces, Cécil y Saunders lee a Viktor Frankl y incorpora el sentido de la vida a los cuidados paliativos. Entonces, yo diría que es probablemente a partir de este momento que hay una, podríamos decir, la iniciación de los cuidados paliativos y ya pierden en parte su confesionalidad. A partir de ahí, pues, hay una expansión. En España empieza en el 84, en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, por un médico que se llama Jaime Sanz, un oncólogo reconocido, y en el 86 ya también se implantan aquí en Cataluña, en el Hospital de la Santa Cruz de Vic. Entonces, un grupo de médicos que ha ido a estudiar los cuidados paliativos al Reino Unido, lo trae y lo implanta en primer lugar, yo digo, en Vic. Y luego ya se expande en, digamos, en todo Cataluña y hay un congreso muy importante, me parece que es en el año 91, en Vic, que dura una semana y que hay más de 800 sanitarios que acuden. Y cuál es una revolución y es una cosa nueva que se está en expansión. Y que en aquel momento estuvo muy favorecido por la Generalitat de Cataluña. Esto se expande en toda España, digo, desde el principio, por ejemplo, en cuanto a psicología, el primer psicólogo en España fue Manel Dionís Comas, en el Hospital de la Santa Cruz de Vic, a partir, me parece, del 87, 88. Pero ya hay varios psicólogos aquí, por lo menos fuimos unos seis o siete que desde el principio participamos. Y ya en Madrid, Pilar Arranz forma parte del comité, digamos, del núcleo importante, principal de la SECPAL, desde la Fundación. O sea, sobre cuál es el papel del psicólogo, hay un papel ya, hay un artículo de Pilar Arranz del año 91, me parece que es, en el cual ya se toca este problema que se ha intentado tocar y delimitar muchas veces. Yo creo que actualmente todo el mundo sabe que son los cuidados paliativos, creo que la mayor parte o muchos de, o casi todas las autonomías están desarrollados más o menos, y principalmente su expansión, según los momentos, ha correspondido a Cataluña, a Extremadura, también en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, tuvo una notable, yo diría, ha tenido una notable expansión a través de un médico, Marcos Gómez, y el trabajo, una de las cosas interesantes ha sido el trabajo en equipo, luego también es interesante en un momento determinado que la Caixa lo que hace es promover el que la parte psicosocial, la psicología, sobre todo, se una a los cuidados, a los equipos de cuidados paliativos que hay y se incorpore, y bueno, yo creo que este es un momento posiblemente difícil debido a los recortes que hay en sanidad en todas partes, pero de todas maneras, yo creo que esto no tiene vuelta atrás, creo que estamos en una sociedad envejecida y con unas pautas, unas formas y unos estilos de vida que cada vez va a haber más personas que se van a encontrar solas al final de la vida, yo ya he tenido amigos a los cuales se han encontrado muertos en su casa al cabo de unos días de morir y han muerto en una soledad no deseada, se puede decir que en poblaciones como Madrid o Barcelona unas 100 personas al año mueren en estas condiciones, entonces desde el punto de vista social esto es totalmente inadmisible que una persona muera en soledad y una soledad no deseada. No sé, hay cosas muy interesantes en nuestra historia de cuidados paliativos, por ejemplo, hay algunas iniciativas privadas muy interesantes como CUDECA en Málaga que es una ya que tiene 20 años se formó casi paralelamente a los cuidados paliativos oficiales y fue promovido por una señora inglesa que había acudido al sur de España para pasar ya su vejez con su marido, se muere el marido y entonces ella impulsa los cuidados paliativos en la zona de la Costa del Sol y esto pues con muy buen tino actualmente es una cosa activa en pleno funcionamiento con un voluntariado maravilloso y ciertamente pues haces que sacan los euros de las piedras pero es una actividad muy bonita y que vale la pena de mencionar. En este sentido yo creo que es muy importante un trabajo aparecido en una de las revistas médicas más importantes del New England Journal of Medicine en el año 2000 es un artículo de Daniel Callaghan el cual es un bioético muy importante de alguna manera en el mundo occidental y en todo el mundo y este en este trabajo del New England nos dice que la medicina desde el principio tuvo un objetivo principal y este objetivo era la curación la prevención de las enfermedades y si no podían prevenirse la curación de las enfermedades y este nos dice esto es muy importante y esto continúa siendo uno de los objetivos de la medicina pero dado que a pesar de todo no todo puede curarse y nos vamos a morir tan importante y esto es fundamental esto lo dice en el año 2000 dice tan importante como la prevención y curación de las enfermedades es ayudar a la gente a morir en paz y esto actualmente son los cuidados paliativos se traducen los cuidados paliativos y los cuidados paliativos básicamente es una acción de todo un equipo una persona tú puedes ver si está más o menos tranquila o relajada o no pero no lo que pasa por su cabeza entonces lo que es innegable es que las personas que tienen buenos cuidados paliativos da la impresión de que mueran en paz con mayor frecuencia no sólo esto sino que los cuidados paliativos se extienden no sólo al enfermo sino a su entorno afectivo a sus familiares a sus seres queridos y entonces no hay ninguna duda que la opinión de estos de cómo ha muerto su ser querido es diferente si ha tenido unos buenos cuidados paliativos o no los ha tenido yo diría que una cosa importante tanto para el enfermo como las familias es aceptar la situación aceptar que la muerte forma parte de la vida aceptar que la vida ha tenido una serie de cosas positivas tanto para la persona que muere como para los familiares que han tenido y los allegados que han tenido la oportunidad o la suerte de convivir con la persona que se muere entonces las necesidades yo quizá volvería a Cecilia Saunders que hablaba del dolor total de hecho el sufrimiento es más que el dolor físico el dolor físico puede ser una de las causas de sufrimiento pero no la única de hecho existe un modelo mucho más amplio en el cual se contempla dentro del sufrimiento el dolor físico las pérdidas el estrés realmente la ansiedad muchas de las preocupaciones y en este sentido el poder confiar el poder hablar el poder perdonar el poder ciertamente estar en una situación el abandonar este mundo en paz el abandonar este mundo dejar y que los familiares dejen marchar a la persona cuando ha llegado el momento yo creo que sin duda es algo muy positivo porque la persona es una unidad compleja pero es una unidad compleja que sufre y puede sufrir por muchas cosas y puede encontrar la paz por muchas cosas la muerte yo diría la meditación sobre la muerte no es una cosa negativa y todos tendríamos que hacerla en algún momento de la vida Seneca de alguna manera decía que reflexionar o meditar sobre la muerte es una reflexión de hecho sobre la libertad porque quien ha aprendido a morir ha desaprendido a servir entonces hay que partir de una realidad hay que aceptar la realidad y hay que agradecer la realidad yo diría desde la verdad desde la realidad es decir evidentemente que tenemos que respetar o sea lo primero al acercarse a otra persona es respetar sus deseos respetar su forma de ver las cosas respetar su religiosidad o falta de religiosidad respetar sus deseos admitirlo tal como es y a partir de ahí yo creo que podemos avanzar no es fácil estamos en una sociedad hedonista no es fácil admitir admitir la muerte ni aceptar la muerte ni aceptar que se muera la pareja o que se muera el hijo esto no es esto no es nada fácil pero es la realidad para mí una de las personas que me ha ayudado más ante las pérdidas es una persona que no conozco personalmente sino que simplemente la he leído una escritora norteamericana que se llama Joan Didion es una escritora contemporánea es una escritora que en el año 2005 publicó un libro que fue un ganó el premio del mejor libro del año en Estados Unidos que es el año del pensamiento mágico entonces Joan Didion en este libro nos cuenta algo autobiográfico era una escritora que también hacía guiones para Hollywood una persona muy conocida en el mundo intelectual norteamericano entonces resulta que ella y su pareja llevaban unidos más de 40 años en una relación estupenda y tenían una hija una hija única y esta hija se pone enferma tiene una neumonía la ingresan en una unión de críticos en Nueva York y van a verla regresan a casa y de pronto el marido cae muerto de un infarto inesperado entonces ella que echa polvo tiene un choque emocional tremendo y pasa el tiempo y entonces mira la sociedad norteamericana y ve que la sociedad norteamericana la muerte es un tabú no la muerte de cómic ni la muerte que nos llega en las películas de ciencia ficción o en los cómics no es la muerte de verdad es un tabú y se esconde y entonces decide escribir lo mismo que ha hecho ahora acaba de hacer Rosa Montero que ha sacado un libro sobre la muerte de su pareja entonces saca un libro en el cual escribe todo lo que sucedió íntimamente en el año que siguió a la muerte de su pareja y entonces compara sus reacciones con la muerte de sus padres también muy queridos pero que eran muertes esperadas y compara la muerte inesperada de la pareja con la muerte el libro es extraordinario es un libro de alguna manera que empieza ya con unas palabras terribles dices algo así como suena el teléfono y la muerte que conoces acaba la vida perdón la vida que conoces acaba la muerte es un la pérdida súbita es un corte en la vida de las personas y entonces tiene que pasar un tiempo para que podamos ver exactamente darnos cuenta de lo que ha pasado y empezar a recordar a integrar la pérdida en nuestra vida futura ahora acaba de salir un libro de la misma autora de Joan Didion porque resulta que tras la muerte del marido la hija sale del hospital pero al cabo de poco tiempo también muere de una infección y entonces este segundo libro es dedicado a la muerte de la hija que se llama Quintana entonces es evidente que hay una necesidad de apoyo emocional nadie nos puede restituir a la pareja ni a la hija nadie nos puede restituir pero sí que es importante saber que tenemos alguien al lado que de alguna forma ayuda en nuestro dolor y comprende y entiende nuestro dolor que no estamos solos hay un antes y un después de la muerte sí hay un antes y un después y en las dos situaciones muchas personas necesitan ayuda hay personas que no se van a rehacer pocas en general no necesitamos una ayuda profesional antes la gente moría en casa y normalmente la mayor parte moría bien y la muerte era un hecho natural y los niños veían morir a los abuelos y veían morir a las otras y tenían un contacto con la muerte ahora estamos en una sociedad distinta y entonces yo creo que hemos de de alguna manera de suplir lo que antes era una cosa normal y natural puede haber un cambio y a veces lo único que se excita es que la otra persona sepa que estás ahí es decir no se trata de decir nada se trata de escuchar se trata de coger el dolor del otro de intentar empatizar con el dolor del otro de intentar decir somos yo ya sé que esto que tú estás viviendo no me lo puedes trasladar pero me gusta estar a tu lado quiero estar a tu lado y sé que estás pasándolo muy mal es decir es compartir el dolor o tratar compartir el sufrimiento es 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 saber que es muy doloroso y admitirlo y respetarlo como quiera la otra persona y sobre todo no decir la estupidez de no te preocupes es decir hay que el otro lo está pasando muy mal tenemos que que el otro entienda que estamos a su lado y que estamos a su lado para su ayuda para ayudarle y que no está solo después probablemente en aquel momento ni lo entienda después lo entenderá y lo apreciará hay un amigo precisamente de Madrid que hacía mucho tiempo que no tenía relación con él y de pronto a través de otro amigo me me enteró de que un hijo suyo joven un adolescente se ha suicidado esta es la muerte terrible inesperada y terrible para un padre entonces yo me planteo porque me enteré a través de otra persona que hago ya ya se había había pasado todo pero digo ¿qué hago? y le escribí le escribí un simple correo electrónico que decía aproximadamente no hay palabras estoy a tu lado nada más esto vale yo sé que ha valido hay un funeral de alguien conocido no importa que no digamos nada no importa que no hagamos nada el hecho de estar ahí después el amigo lo recordará y lo apreciará la muerte hay que naturalizar la muerte hay que aceptarla ya sabemos que es muy difícil y tampoco hay que estar todo el rato pensando en la muerte ni mucho menos pero hay que hay que hay que hay que hay que aceptar y entonces hay que se puede posiblemente yo no he leído el libro este de Rosa Montero que acaba de salir he leído simplemente una reseña y parece por lo que dice la reseña que es un libro de Esperanza entonces y quería mucho a su pareja estuvo con su pareja 20 años o más entonces el poder revivir de alguna manera momentos que han sido felices el poder agradecer a quien sea o a nadie realmente este tiempo pasado juntos este tiempo realmente de convivencia de compartir este es un punto yo diría que ayuda es decir vamos a ver las pérdidas importantes no se olvidarán nunca nunca lo que hay es que integrarlas no hay que olvidarlas no hay que intentar apartarlas sino que hay que integrarlas en una nueva vida sin esta persona entonces yo diría que hay que hacer todo lo que podamos la persona mientras viva y también ayudar a las personas que lo quieren después de muerto y después de morir yo diría que hay estas las dos cosas son importantes entonces la psicología yo diría que sí puede ayudar en esto porque de hecho es un íntimo es un hecho íntimo de subjetivo de de aceptación de realidad de que podemos ayudar escuchando sobre todo escuchando activamente y escuchando activamente al otro lo que nos mira manifestar y no nos tiene que pesar el silenciante entonces se le puede preguntar a la persona hay algo algo que pueda hacer por ti hay algo que crees que te podría hacer de ayuda algo que crees que podría ayudarte en tu en este momento es básicamente es el estar ahí hay cosas que no podemos cambiar nos gustaría cambiarlas pero no podemos cambiar son como son somos humanos y entonces no podemos no podemos trastocar ni cambiar las cosas las podemos tenemos tenemos que hacer un esfuerzo para aceptarlas y pensar que algún día nos encontraré en esta situación aunque parezca imposible porque de hecho es como en el cine parece que veamos películas y que solo se mueran los demás y no es cierto algún día también nos va a tocar yo creo que hay dos cosas una actitud en los profesionales tiene que haber una actitud básicamente de respeto y de compasión no en el sentido de lástima sino en el sentido de sufrir con o estar con el otro este es un problema yo diría importante hay dos cosas una de ellas es una actitud de respeto y compasión para el otro y luego unas técnicas que se pueden aprender de comunicación es decir saber cuándo preguntar qué preguntar cuándo guardar silencio cómo hacerlo y esto es el counseling esto se puede aprender se puede hacer mejor se puede mejorar y tiene que haber las dos cosas el counseling por si solo si solo es algo mecánico no funciona Marcos Marcos Gómez por ejemplo decía la morfina por correo no funciona es la morfina más la persona que la da lo que funciona y cómo y vale tanto una cosa como la otra es muy difícil de explicar porque cada persona es distinta y entonces es una adaptación también a un conocimiento de las necesidades de aquella persona pero siempre se puede preguntar si no es decir en un momento adecuado se puede preguntar esto o sea lo que decíamos es hay algo que creas que te puede ayudar hay algo que podamos hacer o que puedo hacer por ti lo primero quizá es eliminar en lo posible el dolor tisular el daño tisular el dolor que impide precisamente el que la persona pueda darse cuenta esto en muchísimos casos se puede paliar o tal es muy importante entonces si se elimina este este sufrimiento producido por el dolor físico por el dolor yo diría por el daño tisular entonces es cuando sale el sufrimiento producido por la posible pérdida por la futura pérdida por el miedo por ir a lo desconocido por lo que sea entonces en esto de alguna manera según la persona serán más importante el dolor físico será más importante la pérdida afectiva el separarse para otros será más importante los que quedan que va a pasar con los que quedan para otros será más importante el aspecto espiritual hay un libro que a mí me gusta mucho que es el libro escrito de espiritualidad escrito por un ateo porque es un libro bueno para y útil para los ateos y para los creyentes se llama es de Comte Sponville un filósofo francés actual un bioético un filósofo francés actual es Comte Sponville y el libro se llama el alma del ateísmo por una espiritualidad sin Dios es un libro es un librito es un librito yo creo que es un librito útil para cualquier persona sea cual sea su forma de ver la espiritualidad bueno hay un modelo que es es un modelo que aparecía en Lancet al final de los años 90 y es un modelo muy claro en el cual aparece el sufrimiento que engloba la pérdida engloba el dolor físico o el dolor producido por la enfermedad engloba realmente la ansiedad el miedo engloba todo esto entonces hay algunas cosas que evidentemente son tienen que ser tratadas y son importantísimas por el médico que es el dolor producido por la enfermedad y tratar de de eliminarlo o paliarlo en todo lo posible y hay otra cosa y también por las enfermeras con las curas con la etcétera y hay una cosa que forma parte de todo el equipo que es precisamente el que la persona se siente que está en buenas manos que se que que los que los la familia que si el enfermo en un momento determinado quiere marchar y quiere ya acabar que lo dejen marchar que no lo arrastren que no lo lo cojan es decir todos vamos a morir entonces hay momentos en los cuales lo que hay que hacer es dejar marchar a la otra persona y entonces también que marche tranquila por los que quedan es unas palabras de un jesuito pueden ser interesantes día de alegría murió hace pocos años y ya murió muy mayor noventa y tantos años y yo decía que él moría realmente tranquilo porque se dejaba se dejaba caer en manos de Dios de un Dios bondadoso hay personas que pueden morir también tranquilas sin Dios entonces sea de una manera o sea de otra yo diría que hay que la función de los cuidados paliativos la principal función es ayudar a la otra persona la persona que se está muriendo en la medida de nuestros conocimientos y en la medida que sabemos a morir en paz desde todos los puntos de vida del dolor total que decía César y Saunders y Saunders y Saunders